Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Aries, 12 de octubre de 2024. Hola querido Aries. Te contaré el horóscopo de hoy. Cuesta tener la conciencia suficiente con las personas que están contigo y es probable que hayas tenido algún problema últimamente, lo que está complicando la relación entre ustedes. No dejes que las personas que quieres se alejen de ti por un error. Si tienes cosas pendientes, enfréntalas. Aries, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Tienes muchas ganas de gastar, pero piénsalo primero, podrías arrepentirte. Este es un buen momento para desarrollar tu creatividad en el trabajo, pero controla tus gastos. Tiendes a vivir por encima de tus posibilidades, lo que puede generar tensiones y discusiones. Intenta evitarlas como sea. Un antiguo amigo te echará una mano con algún problema, lo que te permitirá resolverlo. En el amor, si estás buscando pareja, podrías encontrar a alguien afín a ti en estos días. Estás en un buen momento para atreverte con algunos cambios. No tengas miedo, si actúas con prudencia, no tendrás contratiempos relevantes este día. Últimamente te preocupas demasiado por tu salud y eso solo empeora las cosas. Estás de muy buen humor, no lo pierdas y compártelo con los demás. Introducir cambios en tu vida, especialmente en tu alimentación, te sentará muy bien. Hoy hay un trino de tu regente, el planeta Marte, directo con el planeta Júpiter, a 120 grados de diferencia. No te precipites en asuntos legales o de dinero, ya que es necesario analizar todo muy bien. Este trino planetario tiende a volverte muy iluso, por lo que debes poner los pies en la Tierra y no dejar que sea tu naturaleza ariana la que te guíe sin más. Música, la solución es plantar bien tus pies sobre la Tierra y, con la cabeza en alto, tomar decisiones adecuadas. Tu signo, del elemento fuego, está recibiendo ese toque sensible que tanto te hacía falta en estos momentos. Debes escuchar más a tu pareja, ya que podrías estar sofocándola al imponer tu palabra sobre la suya. Recuerda que una relación es de dos y no puedes hacer solo lo que a ti te convenga, ya que en algún momento podría fastidiarse y decidir dejarte. Por otra parte, es un buen día para retomar la actividad física. En el amor, como consecuencia del tránsito de tu regente Marte por un signo de tu elemento fuego, estás en un tono muy dinámico y activo. Resolverás muchas situaciones sentimentales difíciles y podrás reconquistar ese corazón esquivo, pero para mantener la dicha, tendrás que actuar con más sensatez y aprender de tus errores pasados, dejando a un lado los celos. Frase del día, no tiene caso quejarnos y lamentarnos por lo que no podemos resolver. La actitud inteligente es aceptar la realidad y seguir hacia adelante. Salud, estás bien auspiciado en este sentido, pero recuerda que la salud se conserva, no se malgasta. Para sentirte en tu mejor estado, debes mantener siempre una alimentación adecuada y un régimen de vida acorde con tus condiciones reales. Estos días se siente una buena vibra astral que anuncia la recuperación de quienes padecen de enfermedades de índole nerviosa o molestias estomacales, así como problemas en la espalda. Si eres parte de este grupo, siente alivio, ya que tu salud mejorará. Nivel laboral, equilibra adecuadamente tu tiempo y no te cedas en el cumplimiento de una tarea a expensas de otras. Orienta tu energía de manera adecuada para no perderte en cuestiones irrelevantes que consumen tu dinamismo y atención. Revisa tu estilo de trabajo y haz los ajustes necesarios. Dinero y fortuna, querrás ser independiente, libre de la rutina diaria y tendrás muchos planes. Querrás inscribirte en cursos, irte de viaje o hacer algún negocio que beneficie a la gente. Sin embargo, estos deseos probablemente no se harán realidad en este momento. Tendrás que lidiar con asuntos de dinero, pero los conflictos financieros se resolverán con bastante facilidad. Hombre Aries, hoy querrás cambiar de trabajo, pero es poco probable que tu deseo se cumpla pronto. Sueñas con ganar más dinero y habrá muchos pensamientos e ideas frescas sobre este tema, pero no gastes tu dinero en cosas innecesarias. Tranquilo, el éxito llegará. Mujer Aries, el día es un poco desfavorable para los viajes, lo más probable es que esto también esté relacionado con tu estado de ánimo. Lo que necesitas es tranquilidad y disfrutar de los momentos simples y bonitos que nos llenan de alegría. Un consejo, habrá muchas sorpresas agradables, trata de no perdértelas. No te desalientes por un revés temporal en tus negocios, porque siempre la noche tiene su hora más oscura antes del amanecer. Si hoy tienes dificultades con el dinero, eso no significa que esta tendencia continuará, sino que se acerca la luz. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica que debes aprovechar, un toque intuitivo surgido por el tránsito de la luna. Tendencia peligrosa, desalentarte o irritarte al escuchar una crítica. Lo que debes evitar, dedicar tiempo a personas conflictivas. Predicción de pareja, si tu pareja es de un signo de fuego, como tú, las cosas marchan bien. Si tu pareja es capricornio o virgo, cuida tus expresiones cuando hables con ellos. Compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries, Leo como Sagitario. También con los signos de aire, especialmente Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, tu personalidad brillará dondequiera que estés, atrayendo ojos curiosos que se interesarán en ti. Número de la suerte especial, 61. Tu color, blanco. Número universal, 1. Tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocio son. 8 y 20 de la mañana, 9 y 25 de la mañana, 1 y 35 de la tarde y 6 y 40 de la tarde. Números de la suerte en el azar, 14, 20, 29, 43. Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente. Aries, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. El éxito está al alcance de tu mano, sigue adelante con determinación y mantén tu objetivo en mente. No te detengas, estás cerca de cosechar los frutos de tu arduo trabajo. Recibirás un valioso consejo de alguien respecto a un desafío laboral que estás enfrentando. Agradece esta ayuda, ya que te será muy beneficiosa. Disfrutarás de una jornada exitosa y recibirás elogios de alguien importante, lo que te motivará a seguir mejorando en tu desempeño. Hoy es una excelente oportunidad para buscar el trabajo que has estado deseando. Dedica tiempo a explorar las posibilidades que se presenten a tu alrededor. Este es un buen momento para reincorporarte al mundo laboral. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Aries, los astros están contigo hoy. Es el momento perfecto para pedirles deseos, ya que es muy probable que se cumplan. Pero toma en cuenta que debe ser un deseo que realmente te anheles, porque de lo contrario, cuando se cumpla, te darás cuenta de que no era tan importante como pensabas. Es probable que hoy te suceda algo que te haga replantear tus objetivos a gran escala. Generalmente no crees en coincidencias, pero no deberías ignorar si te pasa algo fuera de lo común. A veces son mensajes del destino para hacer algunos cambios en tu vida. Resolverás muchas situaciones sentimentales difíciles y podrás reconquistar ese corazón esquivo. Para mantener la dicha, tendrás que actuar con más sensatez y aprender de tus errores, dejando a un lado tus celos. Si tienes pareja, el tiempo es el gran enemigo del amor. Hay muchas maneras de vencerlo, y hoy los astros te revelarán la más efectiva. Nunca reveles todas tus cartas, siempre mantén alguna bajo la manga, un secreto, una sorpresa, algo inesperado para maravillar a tu pareja. Si no tienes pareja, no eres de los que aman la rutina, pero es justo que sepas que la persona que te interesa es muy apegada a sus costumbres. Pueden formar una gran pareja, ya que se complementan el deseo de aventura y el deseo de volver a casa. En ocasiones, como la de hoy, dar un paso atrás es una manera de avanzar. Cuando las circunstancias te obligan a retirarte, no todo está perdido. Puedes tomarte un tiempo para recuperarte, organizarte y evaluar tus recursos antes de lanzarte nuevamente. Es importante que a estas alturas empieces a creer en ti mismo y en tu capacidad para lograr lo que te propones. Hoy llegarán decisiones importantes que tendrás que tomar por tu cuenta. No hay nada mejor para prevenir enfermedades que la prevención misma y la mejor forma de hacerlo es con un cuerpo en óptimas condiciones, fruto de las buenas decisiones. Comienza a tomarlas hoy, come sano, haz ejercicio y date la oportunidad de meditar. El insomnio que estás sufriendo se debe a tu carácter nervioso. Relájate un poco, no te tomes las cosas tan a pecho, ya que esto podría afectar tu salud de manera más severa con el tiempo. El entusiasmo es esencial. Nunca hagas nada sin ese brillo vital. Deja que la pasión sea tu guía. La belleza está en todas partes, no haya animal feo. La fealdad y la belleza están en nuestros ojos. Aunque tu naturaleza es ahorrativa, hoy podrías estar algo derrochador, especialmente si acabas de recibir una tarjeta de crédito o un préstamo. No olvides el propósito inicial de tu petición y harás una mejor inversión. No derroches en las tiendas, ya que los astros te abren nuevas oportunidades que traerán estabilidad a tus finanzas. Cambia tu estilo de vida, porque aunque esta racha te permita darte ciertos lujos, no te cedas, podrías necesitar ese dinero más adelante. Si consideras un préstamo, hazlo con precaución respecto a los intereses. Hoy, Aries, se te hará la luz en un tema que te tenía muy preocupada. Encontrarás la forma de salir de ese problema que te agobiaba. No necesitas poner en práctica esta idea hoy mismo, reflexiona sobre cómo hacerlo de la mejor manera posible. Estás alcanzando una gran madurez, pero no asumas la responsabilidad de todo. Deja que cada quien se haga cargo de sus propios problemas. Aries es complicado, pero no imposible. Le gusta que las cosas salgan como quiere. Si estás dispuesto a lidiar con una persona exigente, podrías lograr una relación estable y agradable. Hombres Aries, si un hombre Aries encuentra a su pareja ideal, lo dará todo en la relación, pero si no lo hace, es probable que mantenga otras relaciones. Su impaciencia natural le hace ir más rápido en el inicio de una relación. Mujeres Aries, cuando una mujer Aries está enamorada, puede ser la más sexy y romántica del mundo. Le gusta el coqueteo y siempre deja pistas a quien le interesa. Le gusta que su pareja tome la iniciativa, pero ella insinuará lo que desea. Como enamorar a un Aries, sé metódico, no apresures las cosas. Aries necesita pasión y emoción. No dejes que se aburrá o te dejará. Coquetea y no le des todo fácilmente. A Aries le gusta el reto. Hoy es un día ideal para la reflexión y el autoconocimiento, un momento para mirar al pasado y aprender de esas experiencias que han dejado una huella en tu vida. Como Aries, es normal que sientas algo de nostalgia o incluso tristeza al recordar lo que has vivido, pero es importante que no te quedes atrapado en esos sentimientos. El pasado ya pasó y no podemos cambiarlo, pero sí podemos usar esas lecciones para forjar un mejor presente y futuro. No te aferres a lo que fue. En lugar de eso, enfócate en lo que puedes hacer hoy y hacia donde quieres ir. Es probable que alguien cercano a ti te ofrezca un consejo valioso durante el día. Tal vez no lo esperes, pero escucha con atención. Esta persona tiene buenas intenciones y ese consejo podría ser más útil de lo que crees. A veces, las mejores ideas o soluciones vienen de donde menos las esperamos, así que mantente receptivo. Hoy también puede presentarse alguna situación de conflicto, ya sea en el trabajo, en la calle o en un entorno cotidiano. Sin embargo, la clave para ti en este día será mantener la calma. Recuerda que, como Aries, tienes un carácter fuerte y enérgico, pero no vale la pena dejarte llevar por la ira o por sentimientos negativos ante situaciones que, a fin de cuentas, no son tan importantes. No conviertas una pequeña molestia en algo mayor. Respira profundamente y busca siempre una solución pacífica. A veces, dar un paso atrás y analizar la situación con serenidad es la mejor estrategia para evitar conflictos innecesarios. En el ámbito laboral, es crucial que te mantengas concentrado en tus tareas. Si te sientes abrumado o estresado, no dudes en pedir un descanso. Todos necesitamos pausar de vez en cuando para recuperar fuerzas y este puede ser el momento ideal para hacerlo. También es un buen día para reflexionar sobre tu desempeño en el trabajo y cómo puedes mejorar. Mantén la mente abierta a nuevas formas de hacer las cosas y no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Un enfoque calmado y estratégico te permitirá enfrentar cualquier desafío que surja. En tu día a día, es importante estar alerta y evitar caer en situaciones de conflicto que no aportan nada positivo. A veces, reaccionamos de manera impulsiva, especialmente cuando nos sentimos presionados. Hoy, tu reto será ser consciente de tus acciones y de cómo estás pueden afectar a los demás. Mantén una actitud positiva, busca siempre soluciones pacíficas y recuerda que cada problema tiene una salida, incluso cuando parece que no la hay. Cada situación que enfrentas es una oportunidad para crecer y aprender. Hoy, la vida te ofrecerá varias oportunidades para demostrarte a ti mismo lo mucho que has crecido. No las desperdicies. Aférrate a esa calma que has logrado desarrollar y sigue avanzando con firmeza. A medida que superes los obstáculos que te vayan apareciendo, te darás cuenta de lo lejos que has llegado y de lo mucho que has aprendido. Es probable que te encuentres en un momento de confusión. Puede que estés saltando de una persona a otra, creyendo que cuanto más interés muestres en diferentes personas, mayores serán tus probabilidades de encontrar a alguien que te ame. Sin embargo, este no es el enfoque más efectivo. Hoy debes estar abierto a conocer a alguien nuevo, pero no te precipites. Si recibes una invitación para salir o conocer a alguien, no la rechaces. Podrías tener una velada agradable y sorprendente. Si en el pasado has sentido que alguien se ha alejado de ti, tal vez sea el momento de intentar reconquistar a esa persona. No tengas miedo, pues aún queda algo de interés por parte de esa persona hacia ti y si pones de tu parte, podrías revertir la situación. Sin embargo, es posible que las experiencias pasadas estén afectando tu corazón y te impidan avanzar. No dejes que el miedo a sufrir de nuevo te paralice. Es normal tener dudas, pero no permitas que éstas te dominen y te impidan seguir adelante en el amor. Durante este tiempo, es probable que notes un giro significativo en tu relación afectiva. Puede que te muestres menos apasionado de lo habitual y que empieces a intelectualizar tus emociones, tratando de entender tus sentimientos desde una perspectiva más racional. No dejes que esto enfríe tu relación. Pelear por tus ideales y deseos verdaderos es una lucha digna de un gran guerrero de luz, pero recuerda que el amor también necesita de pasión y entrega. Este es un buen momento para el amor y la intimidad. Si últimamente no has tenido una buena calidad en tus relaciones íntimas, quizás sea hora de poner más de tu parte para mejorar la situación. Recuerda que siempre hay algo que puedes hacer para avivar la llama del amor. Sorprende a tu pareja, muestra tu lado más cariñoso y haz que se sienta valorada. Tienes todas las posibilidades de conseguir un ascenso en tu empresa debido a tu arduo trabajo. Hoy es el día para brillar con luz propia y dejar que tu esfuerzo y dedicación sean notados. Haz lo mejor que puedas en cada tarea, porque esa actitud puede ser clave para que se abran nuevas puertas. Se dice que el dinero llama al dinero y hoy esto se cumple para ti. Si has estado pensando en invertir en un negocio o en hacer un movimiento financiero, este es un buen día para hacerlo. Aunque pueda darte miedo tomar decisiones arriesgadas, es importante no postergarlas demasiado, ya que la competencia podría adelantarse. Para quienes están buscando trabajo, hoy puede llegar una oferta tentadora. Antes de aceptar, reflexiona si este cambio te traerá beneficios a largo plazo y si vale la pena dejar lo que has ganado en tu empleo actual. Si estás pasando por un mal momento en el trabajo, no te desanimes. Con un poco más de esfuerzo y dedicación, podrás mejorar la situación y hacer que las cosas funcionen a tu favor. Hoy puedes respirar con tranquilidad. Te sentirás con las fuerzas necesarias para superar cualquier pequeño malestar que se presente. Sin embargo, debes ser consciente de que los pequeños abusos con la comida, aunque parezcan insignificantes, pueden acumularse y afectar negativamente a tu cuerpo. No dejes que estas pequeñas indulgencias se conviertan en un problema mayor. Es hora de poner fin a esos hábitos que podrían dañar tu bienestar. Establece una dieta equilibrada y mantente activo para preservar tu salud. Peligros para Aries en el trabajo. Las cosas pueden no estar marchando muy bien y eso hará que tengas que reconsiderar las cosas un poco para poder avanzar y dejar que todo sea mucho mejor. No puedes estar pasando por malos momentos ahora mismo. Es necesario avanzar ante todo. Si con tu pareja deciden separar los caminos, necesitas comenzar a darte cuenta de las posibilidades que tienes en tu vida y en lo que queda del camino. Por eso no hagas caso ni cedas frente a la presión de la persona que tienes a tu lado. Debes hacer lo que desees ahora. No tengas temor a expresar tus deseos en una entrevista laboral. Tienes la seguridad suficiente y todo está de tu parte durante este día. Por eso tu economía estará estable para ti. Tienes mucho que practicar el día de hoy. Es probable que tu cuerpo no esté respondiendo de la mejor manera a lo que quieres, así que tienes que explorar más posibilidades. No pienses en las cosas que te pueden evitar tener éxito el día de hoy. Hay muchas más cosas que explorar en el camino y todo se vuelve mejor cuando sigues adelante. Aries, favorece el ahorro y mantén un cuidado orden en tus cuentas y por sobre todo en tus deudas. Consulta tu horóscopo y mira que te depara el zodíaco en amor, salud y mucho más. Aries, según nos indica tu horóscopo, la cuadratura de Saturno a la luna en casa 2 te advierte antes las tentaciones que te invitan a derrochar tus bienes materiales en gastos innecesarios. Favorece el ahorro y mantén un cuidado orden en tus cuentas y por sobre todo en tus deudas. La luna en casa 2 te traerá un respiro en tus problemas financieros. Recibirás el pago de cuentas pendientes y recompensas por tu esfuerzo silencioso. Atesora estos regalos bien merecidos y no te dejes llevar por el momento. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.